Los cuerpos de socorro se activaron para apagar un incendio en la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios. Este helicóptero también se sumó a las labores. Se trata de un simulacro implementado en el marco del lanzamiento del Plan Navideño 2020. Que da inicio a sus operaciones a partir de las 8 am del día 24 de diciembre del presente año y culmina el 3 de enero a las 6 pm del 2021, ante cualquier hecho que pudiese darse en el periodo de la temporada. Durante el plan participarán 49.900 miembros de las 14 instituciones que conforman el sistema y brindarán asistencia humanitaria. Estamos integrando esa acción que está desarrollando el Ministerio de Salud y Fosalud para combatir el COVID. El COVID no se ha ido, el COVID sigue aquí, pero necesitamos desarrollar todas las acciones garantizando los protocolos de bioseguridad. La Policía Nacional Civil implementará operativos de seguridad en las terminales. Verificando que tanto los conductores de las unidades del servicio público colectivo de pasajeros cumplan con sus normas, con su licencia de conducir, con sus permisos en regla. Además se controlará el uso y venta de pólvora prohibida. No debe existir ningún producto, de los 12 productos que están prohibidos, que son ilegales, deben de existir en las salas de ventas. Conjuntamente la Dirección de Toxicología y la Unidad Médica Antidoping instalarán alrededor de 35 puestos de control en rutas de mayor acceso. Mauricio Portillo, Telenoticias 21.